Bien, en nuestro resumen semanal de noticias aquí en Chiloé Red 25, a través de las plataformas también y por supuesto en Dalcaue, Achao y Chonchi, de algunas de las noticias de la provincia de Chiloé. Bienvenidos. Y hay un tema que llegó a Chiloé, precisamente se ha lanzado recientemente una campaña, cuida tu tarjeta, no seas víctima de clonación. Fíjese que están sucediendo sin número de casos en la provincia de Chiloé, en las diferentes comunas, Dalcaue, Achao, Chonchi, bueno en todos los lugares y se ha lanzado esta campaña iniciándola a nivel provincial para evitar delitos bancarios, denominado como ya les mencionaba, cuida tu tarjeta. Y con la presencia de autoridades provinciales se dio inicio a esta campaña. Veamos la siguiente nota. Esta campaña cuida tu tarjeta se refiere a que la gente no sea víctima de la clonación de tarjetas de crédito, débito, y lo que le estamos llamando a la gente que tenga los cuidados que se requiere, y lo que hemos hablado siempre y lo que hemos hecho en otras campañas tienen que ver también con la preocupación de las personas en el autocuidado. Hay algunos tips importantes que tienen que ver con la actualización de las claves, que ver el lugar físico donde uno va a realizar la gestión con la tarjeta, que no hayan elementos extraños, lo que estamos llamando a que la gente pueda tener sus cuidados, no compartir las contraseñas, actualizarlas continuamente. Hay una preocupación por el uso de estos instrumentos mercantiles, pero sobre todo la preocupación que junto a Carabineros, junto a la PDI, junto al banco también, junto a la Fiscalía, junto a lo que es la Subsecretaría de Prevención del Delito es poder decirle a las personas que tenemos que tener cuidado hoy día con el uso de los plásticos, y me refiero a plásticos, son las tarjetas en el comercio establecido. Seguir muy de cerca dónde utiliza su tarjeta, si es que en algún comercio no perderle de vista dónde llevan el instrumento, porque esos son los cuidados que se tienen que tener. Hoy día me encuentro con don Néstor y con quien le van a entregar seguramente más detalles en relación a lo que estamos conversando hoy día, pero aquí lo que queremos hacer es que la gente cuide su tarjeta y que pueda de alguna forma tener los cuidados ante situaciones que nos ha tocado vivir. Bueno, también es importante denunciar y durante el verano también se estuvo haciendo una campaña similar. Correcto, la gente debe denunciar porque la única forma que nosotros podamos detectar en un corto tiempo dónde se han originado algunas situaciones del ámbito del delito, pero queremos también llamar una vez más con mucha fuerza de que la gente tome el autocuidado. Si encuentra alguna situación extraña en el cajero donde va a arriesgar sus trámites es que puedan también poder denunciarlo inmediatamente para que se puedan tomar las acciones en cuanto a la seguridad. El cajero de Chile, en el nacional, particularmente la prefectura de Cheloé, tiene una planificación ya de hace bastante tiempo y que se ha mantenido y es permanente el horario, cierto, día y noche para poder pasar vigilancia, cierto, donde están los cajeros, donde las personas usualmente retiran dinero, cierto, pero lo importante acá, pues ya lo mencionó el señor gobernador, no entregar claves, no pedir ayuda a las personas que realmente no tienen conocimiento cómo usar la tarjeta y si quieren ayuda piden a personal del banco, que ellos son las personas idóneas y seguras con las que pueden contar. Dado este tema de la clonación de tarjeta, quiero también, es importante señalar que cuidemos también cuando vamos al banco a retirar dinero. Hay bandas organizadas, ciertos individuos que están esperando y hacen seguimiento a las personas que sustraen, que sacan dinero del banco y los siguen, tanto caminando o que se suban vehículos y ya hemos visto acá lamentablemente un caso que a un señor en el sector central, cierto, después que hizo un giro de dinero en determinado banco, fue víctima de un robo. Entonces le hago un llamado también a las personas que habitualmente concurren a los diferentes bancos, cierto, y financieras, hacer cautos, medidas de autocuidado, no andar solo, avisar a la gente del banco, avisar a carabineros si los motos son importantes, de tal forma que nosotros podamos tener una vigilancia especial y evitar que se comente este tipo de ilícitos. Y por cierto, denunciarlos inmediatamente cuando ocurren. Y si ven a alguna persona extraña, a una persona que ve que lo están siguiendo, o un vehículo que le parece sospechoso, tienen el fondo 133 para poder denunciarlo, cierto, y nosotros de forma inmediata activar nuestros protocolos y lograr, cierto, la fiscalización y si amerita la detención de estas personas. Señor Prefecto, las personas que concurren en el que lo han conectado, los cajeros están expuestos públicamente a mostrar dónde guardan el dinero. ¿Ustedes como carabineros recomendarían al banco del Estado tomar alguna precaución con esta exhibición de los cajeros aquí? Bueno, ahí son normas internas del banco del Banco Estado. Las recomendaciones yo creo que van por las personas que retiran los dineros, que sean más cuidadosos, cierto, y que si van a retirar suma importante dinero o a lo mejor que no son tan elevadas, no anden solos. Y que puedan observar, cierto, quién está a nuestro alrededor y quién nos puede estar siguiendo. Porque ahora el delincuente aprovecha toda ocasión, cierto, toda oportunidad para cometer el delito. Entonces, es el llamado, cierto, y que tenga los teléfonos de nosotros, del carabineros de Chile. Y por lo demás, siempre el carabineros está acá en el sector central. Así que estamos permanentemente en la población para que nosotros podamos acudir prontamente. Primero de todo, la experiencia que ha tenido la Policía de Investigaciones siempre ha sido de poder prever delitos emergentes. Este es un delito emergente que, obviamente, a través de la autorización ya más común de que todas las personas puedan manipular dinero, hacer transferencias con este mecanismo de tarjeta bancaria, tarjeta de crédito o de débito. Sin duda, inmediatamente a nosotros nos da la alerta de que podría existir bandas organizadas que quisieran, de alguna manera, apropiarse de dinero ajeno. Primero que todo, hay que partir de la base de que nosotros, al mantener dinero en una cuenta de manera virtual, inmediatamente podría, de esa misma forma, ser susceptible de que alguien se apropie de dinero ajeno. La idea es que nadie se tenga que apropiar de dinero absolutamente ajeno. O sea, partamos de la base de que nadie tiene por qué sacar dinero que no le corresponda. Pero partamos desde el mundo de lo virtual, en que uno puede hacer transferencias, puede hacer transferencias ya sea de manera electrónica, va a un cajero, va a una bomba de encina, va a un local comercial e inmediatamente manipula este tipo de mecanismo. Ahora, las recomendaciones que nosotros damos siempre es estar alerta ante cualquier situación que nos parezca sospechosa. Sobre todo, la recomendación más importante es siempre estar constantemente verificando cuáles son los movimientos que yo tengo en mi cuenta. Que compras hice, si aparece inmediatamente en la página virtual, si aparece algún tipo de pago que a mí me parezca de alguna manera inusual, sospechoso o que yo no he realizado, inmediatamente ponerse en contacto con el banco. Lo primero que tienen que hacer para poder efectuar esto. Ahora, las bandas organizadas obviamente utilizan diversos mecanismos, desde poder ingresar a la página virtual hasta poder colocar algún dispositivo en un cajero para poder clonar, copiar la tarjeta. Hay algunas recomendaciones, como por ejemplo, el hecho de que uno cuando se acerca a un cajero automático pueda digitar la primera clave en forma errónea. Ustedes saben que tienen tres posibilidades, así que la primera la tiro en forma errónea y de esa manera, si es que llega a ser aceptada, es porque alguien me clonó la tarjeta. Es un consejo que en general nosotros nos damos, porque si aprovecha, aprueba la tarjeta, cualquier clave quiere decir que ya ha sido clonada, porque la clonación busca justamente no copiar la clave, sino simplemente digitar cualquiera y poder extraer dinero. Hay que estar atentos, son fenómenos emergentes que van apareciendo a través del tiempo y a través de, a medida de que nos vamos modernizando. Nos trasladamos a la comuna de Curaco de Vélez. Durante la semana se inauguró lo que fue un flamante edificio de fondo fril a través del municipio de Curaco de Vélez, con la suma no menos despreciable de 81 millones de pesos. Allí estuvimos presentes como departamento de prensa y también dialogamos con las autoridades presentes. Los invitamos a ver la siguiente nota. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar quiero saludar a mi amigo y gobernador de Chiloé, René Garcés, al consejero regional Manuel Ballestero, al presidente del cuerpo de bomberos de Chiloé, a los concejales, señora Javiera, perdón, señorita Javiera, señorita Javiera, don Camilo Maldonado, señora Nancy y señora Estrella Sánchez. También quiero saludar en forma cariñosa a los bomberos que hoy día nos acompañan, tanto de los voluntarios de Guillar como de Malqui. A las organizaciones presentes, el presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, el cura párroco y a todo en general. Hoy día es un día especial para los bomberos de Curaco de Vélez. Acudimos al llamado que lo hicieron ya por el año 2016, el superintendente del cuerpo bomberos de Curaco de Vélez que necesitaba un local. Hoy día ya hemos cumplido nuevamente, hemos cumplido a pesar de las dificultades, a pesar de las críticas, a pesar de todo, hoy estamos cumpliendo nuevamente con la comuna de Curaco de Vélez. Este es un proyecto que nos llevó a la suma de 81 millones de pesos. Quiero decir que estamos contentos, que nos sentimos recorcijados, que cumplimos nuevamente con el cuerpo de bomberos y quiero que sigamos trabajando juntos. sigamos trabajando juntos en todas las áreas, no solamente bomberos, sino que en todas las áreas. Hay mucho que hacer en Curaco de Vélez. Don Luis Curumía, alcalde de la comuna, en este preciso instante, hace entrega al superintendente de la comuna de Curaco de Vélez de las llaves de este cuartel para la segunda compañía de bomberos de Curaco de Vélez. Esta entrega simbólica que hace mención de una gestión de muchos. Pedimos en este momento a quienes son, para estos proyectos, actores fundamentales al gobierno regional, al gobierno local, que hacen el corte de cinta en este momento. ¿Qué es la importancia de la inauguración de este cuartel de bomberos para Curaco de Vélez? Bueno, yo creo que, como dijo los oradores, digamos, que me antecedieron antes de mí, es una importancia sumamente grata para la comuna porque, como decíamos, el valor que tienen los cuerpos bomberos de Chile es sumamente importante que lo dan todo a cambio de nada. Eso es lo más bueno, que dan todo a cambio de nada. Y nosotros, las municipalidades, somos tendientes a ser cooperadores de los bomberos de Chile. Este es un proyecto soñado por los bomberos del año 2016, y el cual hoy día se materializa. Es cierto que el cuerpo bombero de Curaco es chico, pero tiene un valor histórico, ya cumplió 100 años de vida, y eso es importante en beneficio de la comunidad. Y estas obras no son solamente, como decíamos, para los bomberos, sino que es para la comunidad en general, porque en el hombro de los bomberos descansa la seguridad de la población. El edificio bombero aquí en Curaco de Vélez. Sumamente importante lo que está sucediendo hoy día acá, pero aquí esto no se logra si es que no hay un trabajo del municipio que gestiona estos fondos regionales a través del gobierno regional, a través del intendente, y aquí el trabajo que está haciendo don Lucio Curumilla como alcalde, se demuestra una gran cantidad de obras que hoy día. Hoy día le ha tocado a bomberos tener un mejoramiento importante en un lugar que era necesario. El trabajo de ellos es tan importante, y así lo ha reconocido el municipio a través de la figura de su alcalde, Luis Curumilla. Yo quiero sumarme a este compromiso permanente de ayudar a que la comuna de Curaco siga desarrollándose con esta tremenda fuerza que lo está haciendo. Y de alguna forma también acompañar a los luchos y los trabajos necesarios para seguir sacando adelante esta comuna y seguir invirtiendo en los temas que tienen relacionados con los voluntariados, y especialmente hoy día el tema del cuerpo de bomberos. ¿Pero a quien se entrega mejores condiciones a los bomberos, a los voluntarios? Claro, cuando tú le entregas mejores condiciones, cuando tú piensas en un proyecto en materialidad, una construcción, le estás dando dignidad a los bomberos que hoy día están acá. Mejorarles sus condiciones es pensar también en la gente que va a requerir de los bomberos. Y en eso el municipio, a través de su alcalde, lo han tenido muy claro con el compromiso también del gobierno de la presidenta Bachelet, como también del gobierno regional, a través del intendente Lapida y de la gobernación de Chilué, con este gobernador, más los consejeros regionales. Acá hay una suma de personas que quieren que a Curaco, a él, le vaya bien y la figura de nuestro alcalde. ¿Cuál es la entrega de este edificio aquí en Curaco, a él? Bueno, muy contento, muy contento porque ahí se ve que con los fril, con los 80 millones, se pueden hacer muchas cosas. No solamente en el tema de pavimento o de repente una electrificación, sino también se puede ayudar a bomberos. Bien decía el presidente provincial, nosotros tenemos una glosa única a nivel nacional, que es el 2,5% todos los años que le entregamos a bomberos. Ahí se pueden financiar carros de bombas, se pueden financiar equipamiento, infraestructura, se pueden... cuarteles, pero lo bueno de esto es felicitar muy especialmente al alcalde, al equipo municipal, porque esto es aparte de los 2.500 millones, es un fril aparte, que ocupó la municipalidad con un cupo que le tocaba a ellos. Así que muy contento también por las palabras del presidente provincial. Mi compromiso es seguir trabajando con una institución tan noble como es Bombero. Pero hay muchas cosas por hacer en Bombero, viéndolo decía el presidente, hay un cuartel de bomberos en muy mal estado en Cana y tenemos que ojalá visitar la próxima semana y conseguir los recursos, porque no puede ser que Bombero esté trabajando en estas condiciones. Así que felicitar también al superintendente del cuerpo bombero de Curaco Vélez por trabajar en conjunto con el gobierno regional en la municipalidad. Gracias. Bien, vamos a dialogar un poquito con el administrador municipal. ¿Hoy día es importante entregar este edificio? Sí, bueno, muy contentos por lo que estamos haciendo hoy acá en Curaco Vélez, entregando esta inversión comunitaria a los bomberos de la segunda compañía. Una inversión realizada a través del proyecto Fril, con un monto de casi 82 millones de pesos, así que muy contentos por ello, porque vamos a poder tener una compañía en mejores condiciones para poder ofrecer los servicios que los bomberos desinteresadamente nos brindan a todos. Así que vamos avanzando en Curaco Vélez en tener mayores y mejores oportunidades para el desarrollo de nuestra comunidad, lo cual también va asociado a los proyectos que ya estamos implementando este año, en el cual, como se mencionaba acá en el acto protocolar, vamos a iniciar la construcción de tres estanques de emergencia, los cuales tengan una doble función para lo que es emergencia hídrica que nos está atacando en los veranos, pero también para el apoyo a bomberos. Son estanques de 30.000 litros, tres en específico en la comuna, uno en el sector de Huenado, donde no teníamos pozo de bomberos, otro en el sector de la población Villa Bicentenario, que es un sector poblacional nuevo con 89 casas, y otro en el sector de kilómetro 8, todos con 30.000 litros, con uniones TOR, que llega a bomberos, se conecta de manera directa. Así que vamos avanzando en lo que es seguridad ciudadana, que es lo que nosotros también queremos, mantener mejores servicios para la comunidad. Ahora, bueno, se ha producido un efecto natural un poco, bastante lluvia, ¿se ha recuperado en parte la parte hídrica aquí en la comuna? Sí, nosotros se han recuperado en gran instancia, en verdad, los ríos se han recuperado un poco, pero seguimos teniendo dificultades. Tenemos un sector como lo es, kilómetro 8, donde tenemos aún problemas, los que tenemos que tratar de abordar con las diferentes vías de inversión que podemos nosotros alcanzar a nivel provincial y regional, pero es una tarea a desarrollar durante el periodo. O sea, nuestro enfoque de inversión regional va a estar dado en los proyectos de agua. Tenemos ya terminada el sector de San Javier, que pudimos inaugurar el APR el año pasado, 2016, y ahora se nos vienen los desafíos de Wenao, Tolkien, y donde tenemos que ir hasta el gobierno regional y conseguirnos las lucas disponibles, porque sabemos que nuestras comunidades rurales tenemos que dotarlas de APR, no podemos estar con soluciones parche o con pequeños comités que se ven muchas veces, no tienen los recursos necesarios para hacer mayor infraestructura. Así que nuestra tarea está ahí, en los próximos dos años, trabajar en estos dos proyectos a través de la Dirección de Hidráulica, así que para eso estamos. Gracias Mauricio. No, gracias a todos ustedes, a la gente de Canal 25. Bien, junto al superintendente del Cuerpo de Hombrero Curacoele, hoy día importaría para ustedes, sobre todo como institución, y bueno, y para la comunidad. Sí, pues muy importante, estamos muy contentos a recibir una nueva estructura que nos está haciendo mucha falta, ya que el cuartel general que poseamos estaba colapsado ya con las máquinas y no teníamos con dónde ingresar, así que nos ayudó mucho este cuartel, y este va a pasar a ser a la segunda compañía, porque está ubicada igual, junto con la primera, en el cuartel general. Entonces nos vamos a traer aquí, en este cuartel nuevo, la segunda compañía con sus carros y sus máquinas, entonces para poder tener más despejado bajo el cuartel general, que se hacía muy útil, que estaba muy atrochado de máquinas abajo en el, valga la redundancia, con el cuartel general del Cuerpo de Hombrero de Curacoele. ¿Contento con esta actividad hoy día, me imagino, como Cuerpo de Hombrero? Sí, muy feliz, y yo pertenezco a la segunda, así que mejor felicidad todavía, así que para nueva recesión, y queremos seguir postulando, porque falta la segunda etapa para ampliar arriba, porque se hizo la primera etapa, pero falta el segundo piso para completar la otra afuera, para tener una sala de reunión, y además poder hacer una sala de capacitación, porque es necesario hoy día en adelante que todos los voluntarios se estén capacitando, porque como la tecnología va avanzando, así que no tenemos que ir no quedando atrás, así que tenemos que ir avanzando junto con la tecnología que hoy día hay en Chile. Esa es bueno, importante infraestructura se ha entregado hoy día aquí en Curacoele. Sí, sin duda, como lo dije yo en mis palabras, esta es una obra de dignidad para los bomberos. Tener un cuartel en condiciones, como está esto en su primera etapa, yo sé que hay una segunda etapa que permite ampliar para salas e instalaciones que siempre los cuarteles de bomberos se requieren. El cuartel de bomberos para los voluntarios es la segunda casa, es donde se permanece muchas veces la mayor parte del tiempo que uno tiene disponible de forma espontánea y en forma libre en capacitaciones, en trabajo administrativo, en planificación de diversas tareas. El trabajo con las herramientas, el estar practicando permanentemente también es una tarea. Y en nuestra zona tan lluviosa, un cuartel de estas características permite desarrollar eso con tranquilidad, con seguridad y por lo tanto también pasa a ser parte del patrimonio comunitario. Como reitero, yo tengo muy claro que desde 5 pesos hasta cualquier cifra mayor en millones que se invierta en bomberos es una inversión comunitaria, en seguridad de los vecinos y es garantía también para que los voluntarios puedan tener los espacios requeridos y para que puedan desarrollar de mejor manera todas sus actividades. Así que felices por esta obra, felices por la decisión del municipio de postular estas obras a estos fondos especiales, el consejo, que estén mirando que la seguridad de su comunidad es un tema importante. Nosotros como chilenos en términos generales no tenemos el espíritu de prevención de muchas situaciones emergentes y cuando nos enfrentamos a las emergencias entonces nos empezamos a mirar y normalmente somos los bomberos los primeros en estar presentes para socorrer, para apoyar, para ayudar, para calmar cuando no reviste un mayor peligro y la evaluación técnica de bomberos con su capacidad profesional permite hacer ese tipo de acciones. Así que contento, contento por Curaco e Vélez y que ojalá las autoridades sigan en la misma línea y que otras autoridades en nuestra isla vayan tomando estos ejemplos para que se puedan ir materializando obras similares en el resto de la provincia. Específicamente el desafío para la provincia como cuerpo en vuelo. El desafío está primero en mantener equipamiento de primer nivel y de última tecnología, eso es una política de bomberos de Chile. Luego tener los cuarteles adecuados es también importante, yo mencionaba en mi intervención que en nuestra provincia probablemente el cuartel más débil y más humilde sea el de la tercera compañía de Calen en la ciudad de Alcahué y ahí hay un proyecto que está ya finiquitado técnicamente y está a la espera nada más que la asignación de recursos. Hemos obtenido hoy día el compromiso del consejero Ballesteros para poder apoyar eso y poder gestionar con la mayor rapidez posible el obtener esos recursos asignados para iniciar obras ahí en esa comunidad. Luego mantener a todo el personal debidamente capacitado. Hoy día Bombero no actúa como hace 20, 30 años atrás en donde muchas de las acciones eran por la gente que tenía mayor experiencia. Hoy día hay toda una malla curricular, hay una ley marco que regula en alguna medida el accionar de bomberos y esa malla curricular no está hecha para superhombres, para superdotados, está hecha para la gente del pueblo, para la gente de diversas actividades que incorporan su voluntad a bomberos y por lo tanto lo que se trabaja allí es fundamentalmente tener líneas de acciones muy claras independiente de donde esté uno desarrollando esta tarea. Todas las comunidades y todas las emergencias tienen comportamientos y características que son fáciles de identificar y hoy día la Academia Nacional de Bomberos la ha transformado en cursos tipos que generan una malla curricular que es importante que todos los bombaros la podamos tener. Así que bueno, esos son los desafíos, esas son las miradas de futuro y obviamente siempre contentos porque Bomberos seguimos apareciendo entre las primeras instituciones que la comunidad confía ante cualquier situación de emergencia. Así que esto es, como digo, una situación especial, un día especial, de mucha alegría por Curaco de Vélez y por los bomberos de la isla. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Señor Estrella, ¿buena importante actividad la entrega de este edificio hoy día a los bomberos y a la comunidad? Así es, una importante actividad pero por sobre todo es una significativa obra, una infraestructura para la segunda compañía del cuerpo bombero de Curaco de Vélez donde la inversión ha sido bastante alta, son sobre 80 millones de pesos y hoy día más que una infraestructura, como se señaló anteriormente también de parte del presidente provincial de Cuerpo de Bomberos de Chiloé, es para nuestra comunidad porque es para Curaco de Vélez, el beneficio en definitiva es para los habitantes y quienes día a día trabajan en esta institución, ellos lo hacen simplemente por apoyar por lo que es la vocación de servicio público que Bomberos en todo Chile la ha tenido y que esta familia siempre necesita ser apoyada principalmente por sus autoridades gubernamentales como lo están haciendo hoy día también las autoridades locales de Curaco de Vélez y por supuesto el gobierno regional a través de este proyecto FRIL. importante la obra pero importante mucho más es el servicio que va a prestar a la comunidad de Curaco de Vélez en todas las eventualidades, no solamente en los siniestros sino que en los distintos siniestros porque no solamente combatir el fuego es un siniestro sino que en todo lo que significa trabajar como trabaja Bomberos en rescate, en las inundaciones, en la situación de emergencias que se producen, en todas las áreas Bomberos siempre está presente y lo importante es que esta obra la comunidad también lo valore y valore a la institución Bomberin. ¿Algún otro desafío también comentaba, conversó, dijo el alcalde acá? Bueno, los desafíos para Curaco de Vélez siempre son importantes y son ahí en las distintas áreas, como lo dijo el alcalde la construcción de la nueva costanera es una importante obra, viene a mejorar también lo que es y a fortalecer lo que es el turismo en Curaco de Vélez, por qué no decirlo, también estábamos con la necesidad de poder concretar la pavimentación de la cuesta Huenado que en definitiva fue bastante dañada para el terremoto y por ende hoy día ya sabemos que esa obra se va a ejecutar, por tanto la comunidad de Huenado principalmente quienes trabajan, la familia de Huenado se pueden sentir contentas hoy día de que eso se va a realizar y que este trabajo comunal de las autoridades se está llevando a cabo de la mejor manera. Pueden haber críticas en los distintos sectores, pero las críticas lo avalan las obras que se construyen y lo que se hace en Curaco de Vélez. Y nos trasladamos a la comuna de Chonchi también con la noticia. Fíjese que en la Casa de la Cultura de Chonchi se realizó la jornada Miradas Críticas y Reflexión en torno a Chonchi y Patrimonio, ya que próximamente se entregará un plan a la UNESCO, nada menos que a la UNESCO para proteger el patrimonio en Chiloé. Veamos la siguiente nota. Nosotros hoy día como Centro para Progreso y Desarrollo de Chonchi preparamos un encuentro que se llama Jornada Miradas Críticas y Reflexiones en torno a Chonchi y su patrimonio. Y en esta jornada hicimos un diagnóstico a partir de las problemáticas patrimoniales que aquejan a nuestra comuna y después en una segunda parte metodológica realizamos una especie de posibles soluciones frente a estas problemáticas que aquejaban a nuestra comuna de Chonchi. Y una de las soluciones fundamentales que apareció dentro de este diagnóstico era la necesidad de originar una red comunal de organizaciones comunitarias en la defensa del patrimonio natural y cultural de nuestra comuna. Entonces hoy día se comienza a articular esta red y estamos felices, muy contentos porque es un trabajo mancomunado de mucho esfuerzo entre organizaciones comunitarias de distintas localidades de nuestra comuna, localidades rurales que en el fondo han venido aquí al casco urbano de la ciudad a exponer sus diagnósticos territoriales en torno a las problemáticas del patrimonio y que los vamos a comenzar a articular en esta red que por supuesto es una red que además va a respetar la autonomía de cada espacio, de cada organización, pero nos va a permitir hacer diagnósticos comunes y además levantar documentos que potencien a cada organización en sus distintas demandas. Así que estamos felices de generar este apoyo comunitario que nos abre las puertas también a comenzar a entender nuestro territorio, nuestro patrimonio como algo común, no de unos pocos sino que es algo sobre los cuales nosotros como comunidades, como ciudadanos de la comuna podemos empezar a interceder en la generación de políticas comunales, de políticas públicas en torno al patrimonio, a la cultura y al cuidado de nuestra naturaleza. Así que estamos muy contentos de eso. Nosotros vemos que la comuna de Chonchi a lo largo de su historia ha prevalecido siempre como una comuna de mucho color, en el sentido de la gran cantidad de espacios geográficos que tiene relacionados al Chonchi Pacífico, al Chonchi del Mar Interior, pero sin embargo esos espacios también se han visto afectados por la pérdida de sus tradiciones, por el impacto también que ha tenido muchas veces el modelo de neutralización, de extracción de recursos naturales en nuestra comuna. Tenemos problemas con las turberas, tenemos problemas con los parques eólicos con la escasez de agua, con la escasez de madera, tenemos problemas también con las salmoneras y la contaminación de nuestras playas. Entonces hay un sinfín de problemáticas que nosotros hemos diagnosticado que existen en nuestra comuna que a pesar de ser Chonchi una ciudad de gran atractivo turístico, patrimonial, tenemos que mantener y preservar ese patrimonio, preservar esas tradiciones que no podemos perderlas por la invasión o muchas veces la posibilidad de no planificar comunitariamente cuáles van a ser las políticas de desarrollo comunales. En ese sentido también queremos interceder dentro de las políticas de desarrollo comunal para poder hacer de Chonchi una ciudad que cada vez nos vaya potenciando mucho más y nos vaya encontrando con nuestra historia, con nuestra gente, con nuestro pasado. Ahora esta reunión también va a formar parte de lo que va a ser la presentación que se va a hacer en el mes de noviembre ante la UNESCO. Me imagino que de aquí también sacarán algunas conclusiones. Claro, y parte importante de este diagnóstico que se desarrolla hoy día es que se levanta un documento a nivel comunal que va a ser entregado al Consejo de Monumentos Nacionales. Las otras comunas de la provincia de Chiloé también lo están desarrollando que es un documento que primero hace una georreferenciación en torno a cuáles son los hitos patrimoniales por cada comuna y sobre eso establece un análisis de cuáles son las problemáticas principales en torno a estos hitos patrimoniales. Y este documento se envía a la UNESCO para que a través de la UNESCO se haga un trabajo en conjunto con el Estado chileno para declarar a Chiloé como patrimonio mundial. Y además este documento se le va a entregar a la Asociación de Barrios y Zonas Patrimoniales de Chile porque en Chile además se está redactando el proyecto de ley del patrimonio que pretendemos que el próximo año ya sea enviado al Congreso. Un proyecto de ley que lo que trata es en el fondo de crear el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio dejando clara una línea específica de patrimonio a nivel nacional de la cual el Estado se haría cargo. La iniciativa del Centro para el Progreso y Desarrollo de Chonchi de generar este diagnóstico local parte de los trabajos que nosotros anteriormente habíamos tenido producto de las convocatorias del Consejo de Monumentos Nacionales y de la DIVAM que es la Dirección de Biblioteca, Archivos y Museos que depende del Ministerio de Educación. Pero nosotros también quisimos hacer una profundización en el análisis porque de cierta manera el modelo, el método de análisis que proponía el Consejo de Monumentos Nacionales es mucho más cuantitativo. Enumerar dónde están estos hitos patrimoniales en un mapa, por ejemplo, pero abordar cualitativamente los fenómenos por los cuales se atraviesa nuestro territorio que nos hablan de la pérdida del patrimonio, de la pérdida de tradiciones no se vio reflejado en estos encuentros, ¿cierto? Entonces consideramos, y se lo planteamos además al Consejo de Monumentos Nacionales que fue un poco insuficiente en ese sentido el diagnóstico por lo tanto nosotros convocamos a nuestro propio encuentro a partir de esta invitación que hizo el Estado pero nosotros convocamos a nuestro propio encuentro local a partir de esta organización que es el Centro para el Progreso que es autónoma, deliberativa, dentro de sus socios y que es una institución privada sin fines de lucro que además tiene el Museo de Chonche a su alero convocamos a esta reunión de diagnóstico a nivel comunal así que eso, esa es nuestra relación con el Estado el Estado también ha planificado a partir del Consejo, insisto sus maneras, ¿cierto? de generar sus diagnósticos de las cuales compartimos algunas formas de diagnosticar la realidad y hay otras que parece que son propias de nosotros en nuestros territorios porque para no obviar y no evitar ninguna información me parece que mientras más completo y diferenciado y heterogéneo sea el análisis mucho mejor para complementar los diagnósticos y todos nos sintamos representados sobre todo en la configuración de políticas públicas que van a tener incidencia a nivel nacional Ahora, ¿cómo ven? ¿Ustedes tienen confianza que en noviembre esto se apruebe por la UNESCO? Claro, la confianza es que la UNESCO lo apruebe que la UNESCO pueda comenzar ya las negociaciones con el Estado chileno, tenemos confianza además de que si la UNESCO lo aprueba más allá del gobierno que llegue, ¿cierto? producto de las elecciones presidenciales nos da la impresión de que si la UNESCO tiene este documento, lo procesa y lo hace parte también de su contenido político ¿cierto? de vinculación con los Estados para el año 2017-2018 podemos tener algún tipo de frutos con respecto a lo que se está planteando aquí en Chile así que esperamos que así sea y en Castro se realizó el diálogo participativo provincial denominado un sistema público de empleo por un Chile más capaz Richard Villegas, director regional nos detalla en la siguiente nota Hoy día estamos haciendo un diálogo participativo es un modelo de conversación que se hace con la comunidad de participación ciudadana donde estamos tratando de recoger todas las ideas opiniones en relación a cinco temáticas que estamos viendo con ellos y que estas temáticas forman parte de un trabajo que se está haciendo en todas las regiones en el caso nuestro nosotros lo estamos haciendo además provincialmente empezamos con Chiloé y donde estas temáticas esperamos que a futuro puedan formar parte sus opiniones sus sugerencias las podamos convertir en la mejora o en el diseño de nuevas políticas públicas que vayan en beneficio finalmente a las personas que nosotros trabajamos el enfoque esencial de estas cinco intervenciones van por el lado de la empleabilidad que es una área en la cual nuestro servicio ha estado relativamente ausente en la historia normalmente a nosotros se nos ubica o se nos conoce más por las acciones de capacitación pero no tanto por empleo o empleabilidad y estamos dando ese giro nuestro director nacional ha sido súper enfático hemos trabajado internamente en generar todos estos modelos de cambio hemos hecho procesos de mejora pero creemos importante que esas mejoras cada cierto tiempo deben ser evaluadas y estamos haciendo esta conversación abierta con la comunidad de tal forma de poder recibir de ellos todas las sugerencias las opiniones de cambio que sean necesarias esto nosotros lo vamos a consolidar posteriormente y esperamos obviamente que si estas opiniones se repiten en gran parte de Chile podamos construir algo que sea sistemático para todos ¿son desafíos de futuro? son desafíos de futuro es una visión estratégica que queremos ya desarrollar a tres o cinco años y esperamos de alguna forma que todo este trabajo tenga ese sentido y en ese punto yo creo que es importante hacer un llamado a que en toda instancia pública estamos hoy día en un año electoral pero independientemente de eso todo lo que es el desafío de la construcción que son diálogos ciudadanos debieran ser respetados por cualquiera sean en definitiva quien continúe con el desarrollo de las políticas públicas vinculadas por lo menos en los temas de educación capacitación y empleo nos trasladamos a la comuna de Quinchao me conecto para aprender es el programa de gobierno que durante esta mañana hizo entrega de más de 130 PC a los alumnos de séptimo básico de los diferentes establecimientos de los colegios municipalizados en la comuna veamos la siguiente queremos saludar y agradecer la presencia de cada uno de ustedes ¡Gracias! 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 ¿Qué le pareció este acto? Es un acto muy importante para nuestra comuna y para todos los niños y niñas de la provincia de Chiloé se han entregado 130 computadores a alumnos y alumnas de séptimo año básico por lo tanto significa aquello que estos alumnos van a tener conexión en internet durante un año y además van a poder utilizar este computador en su casa van a poder hacer uso también sus hermanos sus familiares los padres por lo tanto de ese punto de vista es una muy buena compañía y una compañía que le va a servir para estudiar para mejorar esas notas que a lo mejor en algunos casos están un poquito débil pero también para los papás y para la mamá es un ahorro para ese bolsillo que lo van a poder ocupar en otras cosas porque un computador a lo menos cuesta hoy día 300, 350 mil pesos una gran asistencia de apoderados de alumnos de todas las escuelas de la comuna de Quinchado creo que hay que destacar los padres los alumnos y los alumnos que han llegado de la isla y los sectores rurales porque no es fácil ¿no es cierto? desplazarse no es lo mismo vivir en el pueblo que vivir en una isla o en un sector rural bueno también ¿qué le parece que no solo nosotros los insulares que vivimos aquí sino la gente de las islas que vienen y que viajan ¿qué le parece eso? que vengan y que tengan un computador porque ya que un computador no vale tan barato así es bueno eso es extraordinario que estén presentes ¿no es cierto? representantes de todos los establecimientos educacionales de las nueve islas que tenemos y lo palpamos acá con esta gran presencia en este gimnasio de municipal así que una felicitación a cada uno de los padres de los apoderados y también a los alumnos y las alumnas que hoy día están en septiembre aunque hoy día se encuentran en la educación pública y como yo le decía tienen que pensar que muy pronto la universidad va a tener una gran infraestructura en la ciudad de Castro por lo tanto quienes hoy día están en septiembre ya para esa fecha cuando estén en cuarto medio va a estar la infraestructura ya terminada y probada por lo tanto van a poder acceder a carreras universitarias en el propio Chiloé bueno como ya sabemos que ya se va a retirar ¿podría darnos un mensaje a todos? bueno efectivamente yo tengo planificado retirarme el 31 de diciembre de este año del servicio de educación pero yo soy concejal en la comuna de Quinchado por lo tanto voy a tener más tiempo para dedicarme a ser concejal a poder estar en cada uno de los sectores en la cual tenemos comunidades que necesitan de su apoyo y manifestarle a los estudiantes que la mejor herramienta y la mejor herencia que tienen los estudiantes es precisamente la educación más importante que tener un sitio que tener una casa en la educación en lograrse profesional y si no se es profesional terminar el cuarto medio ¿no es cierto? tener un trabajo ser responsable en ese trabajo porque eso le va a servir para la vida bueno muchas gracias por su tiempo muy bien gracias a ti alcalde bueno importante ceremonia recibiendo estos jóvenes estudiantes lo que es un PC si bueno son 130 niños beneficiarios de la comuna que estudian en la educación pública primero que nada agradecer el gran compromiso que ha tenido el Estado de Chile a través de la CUNAEP hoy día tuvimos una actividad con una alta convocatoria pudieron asistir 130 niños 130 apoderados los representantes los encargados los colegios asistentes de la educación acompañando a los alumnos que fueron beneficiados en la entrega de este programa me conecto me conecto para aprender de la CUNAEP entonces agradecerse yo sé que en todo el equipamiento hay alrededor de 300 mil pesos yo creo que es un incentivo bastante potente que el Estado de Chile ha hecho en invertir en estos jóvenes nosotros tenemos una insolubilidad tremenda son 9 islas y en todos tenemos establecimientos educacionales excepto en la isla de Teuquilín y hoy estuvieron presentes aquí las familias porque venían familias completas los jóvenes se van pero plenamente y se van felices de recibir este tremendo equipamiento que hicimos entrega de un programa que viene por años que ya se ha mantenido y ojalá que el gobierno que esté de turno futuro se siga manteniendo vivo porque queremos esto y mucho más para nuestros jóvenes para darle una educación digna y de calidad gracias hola buenas tardes don Carlos ¿qué significa que a los alumnos le entreguen el computador? bueno la entrega del computador es fundamental pero básicamente en una cosa que tienen que hacer los niños como tu edad los niños que reciben hoy día el computador que están en séptimo ellos tienen que aparte de recibir la parte tecnológica ellos tienen que aprender y entender de que ese equipo le va a servir para hacer tareas es el gran objetivo de la tecnología y obviamente de recibir esta herramienta porque es una herramienta y en el fondo el alumno tiene que aprender a utilizar este medio tecnológico para resolver sus tareas es el principal fundamental que apunta el Ministerio de Educación como yo puedo o como los estudiantes pueden resolver sus tareas a través de este medio tecnológico y obviamente eso le va a permitir desarrollar habilidades adquirir más conocimiento el alcalde planteaba ahí que estar conectado con el mundo global que es lo que hoy día se lleva en cuanto a las redes sociales y obviamente tú a la vez puedes estar conectado con los niños de Japón de Estados Unidos comunicarte y obviamente eso ayuda y facilita a los niños a abrir la ventana hacia el mundo que es lo que busca la red de internet obviamente hay otras cosas que los niños como tú o más pequeñitos tienen que tener cuidado que son ciertos el tema de conectarse a internet hay muchos también riesgos muchos peligros y obviamente eso lo van a ir aprendiendo en las escuelas en liceos de cuáles son los cuidados de estar navegando en la red los peligros que también pueden haber y eso tienen que aprenderlo ustedes también bueno nos daría un mensaje para toda la comunidad o para todo el país así sí bueno el mensaje es que que los niños que hoy día recibieron este computador lo utilicen de buena manera lo cuiden porque es un un obsequio que le hace el Estado de Chile a diferencia de a lo mejor que muchos otros niños a lo mejor también quieren recibir este 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 regalo del gobierno y la idea es que lo aprovechen de la mejor manera porque así como lo están recibiendo ellos también hay muchos otros niños que también lo necesitan entonces a ser mal utilizados al no cumplir el objetivo que está dando el ministerio otros niños como a lo mejor como a ti o como otros que no reciben el computador hoy día pierden esa posibilidad de no tenerlo entonces el mensaje básicamente es que lo cuiden lo utilicen para los fines que fue entregado y obviamente que esta esta iniciativa no se pierda se mantengan detrás del tiempo entonces si tú me hablas del país el mensaje sería para el país que los gobiernos que vienen mantengan esta iniciativa y obviamente recalcar nuevamente insistir en eso que los niños lo utilicen de la manera y el objetivo el cual fue entregado muchas gracias por su tiempo gracias pero así como una importante entrega de estos computadores hoy día aquí bueno es muy es muy gratificante para los niños porque tienen la oportunidad ellos de recibir un estímulo para su educación uno sabe que cualquier regalo que a uno le den se alegra por lo tanto yo creo que los niños a esta edad mucho más e importante porque le permite a todos los alumnos sin discriminación tener una la oportunidad de tener una herramienta educativa en este momento de primera necesidad que le pueda servir para su aprendizaje y nosotros bueno somos los que más computadores llevamos por la matrícula que tenemos sobre 50 niños con ese computador yo creo que le va a servir mucho porque tenemos la oportunidad que los profesores puedan utilizar masivamente ya sin la preocupación de que nos alcanza a todos así que también es una oportunidad para el colegio para educarlos mejor quizás entregar un mensaje a los jovencitos que bueno están en sexto básico el esfuerzo a quien se preocupen bueno hoy día a veces la gratuidad o los regalos masivos a veces son contraproducentes porque no se valoran por decirlo de alguna manera porque a todos les va a llegar a veces el esfuerzo no es premiado acá en este caso pero desde otro punto de vista de las condiciones económicas o condiciones sociales se elimina esa brecha desde este punto de vista es importante pero los alumnos el mensaje que le doy a los de CESTRO que hay en el futuro que seguramente este programa va a seguir es que aprovechen el computador que no lo malucen hoy día hay acceso global a todo lo que uno quisiera que tengan cuidado que aprovechen para su educación para su formación y no malutilicen esa herramienta tan importante que le acaban de dar que se apoyen con sus padres que no se aíslen el computador que no se encierren con el computador que son momentos que lo tienen que utilizar quizás para su recreación o para su educación pero tampoco es que viven con el computador las 24 horas del día entonces en ese sentido tener cuidado y generar espacios realmente importantes para la utilización de ese elemento gracias Francisco muchas gracias bueno ¿nos puedes contar un poco de esta actividad? si por supuesto mira el día de hoy estuvimos en un acto de entrega de computadores del programa Me Conecto para Aprender es un programa que impulsa el Ministerio de Educación y en donde se entregan computadores a todos los alumnos que estudian en educación pública y que están en séptimo básico y que también el año anterior o sea en sexto básico hayan estado también en educación pública se entregaron hoy día 130 computadores para los alumnos de las distintas escuelas que existen aquí en la comuna de Quinchao así que es un día de mucha alegría para nosotros como CUNAEP que depende del Ministerio de Educación porque logramos de cierta forma entregar estos computadores que ayudan a cortar la brecha digital digamos tener el acceso a estos instrumentos a estas herramientas que nos acercan a la tecnología que nos acercan también a las nuevas maneras de trabajar en educación y que acercan también no solamente a los jóvenes sino que también a la familia es prácticamente un integrante nuevo en la familia el que llega y que les permite tener acceso a todo el mundo porque con el internet porque estos computadores es importante señalarlo vienen con un año de internet uno puede ingresar a distintas páginas donde uno puede conocer otras ciudades conocer otros lenguajes y hay una serie de instrumentos ahora que te permiten ir ser mejor ir mejorando los estudios pero también ir mejorando en las distintas inquietudes que uno quiera si a uno le gusta el arte hay páginas web donde uno puede ver y conocer acerca de artistas hay páginas donde uno puede ver ciudades y conocer distintos lugares y hay otras muchas páginas web también donde podemos nosotros ayudarnos a hacer las tareas así que es un día de alegría es un día donde nosotros estamos muy contentos de estar acá porque todos los chicos muy contentos recibieron estos computadores que lo esperan también con tanto tiempo así que eso un día de mucha alegría y felicidad bueno nos puede dar un consejo para todos los alumnos que después recibieron su computador un consejo mira un consejo yo voy a dar un consejo bien importante cuando yo era joven y niño como ustedes y estudiábamos nosotros teníamos que juntarnos con los compañeros de curso a hacer las tareas ustedes ahora ya no necesitan eso vean al computador como un amigo como un nuevo amigo y uno ¿cómo trata a los amigos? lo trata con cuidado los quiere se junta con ellos y los cuida lo mismo vean al computador como un amigo con el cual se juntan a hacer tareas pero también pueden juntarse a distraerse y principalmente en la amistad lo que más hay que hacer es cuidar a los amigos cuiden mucho su computador porque si lo cuidan bien y le dan un buen uso pueden llegar hasta inclusive cuarto medio o más usando el mismo equipo sin que necesiten renovarlo así que ese es el consejo que yo les doy a todos ya muchas gracias por su tiempo muchas gracias a ustedes noticias de chiloerro 25 aquí en dalcaue achao y chonche las diferentes plataformas donde nos pueden ubicar bueno nos entregan recomendaciones el subprefecto Néstor Arias de la policía investigaciones de chile nos da algunas indicaciones para el uso de la tarjeta en esta campaña cuida tu tarjeta no seas víctima de clonación veamos entonces lo que nos dice el subprefecto Néstor Arias bueno el primer autocuidado que deben tener las personas es justamente que cuando nos acercamos a un cajero automático lo primero que tenemos que ver es que tenemos una cámara ¿no es cierto? ojalá la cámara siempre esté limpia cosa de poder visualizar quien hizo algún tipo de manipulación posterior y poder identificar por lo menos los rasgos biométricos del rostro posteriormente si ustedes pueden observar aquí el banco ha obtenido digamos de alguna forma un sistema para poder proteger las claves generalmente cuando uno va a ingresar su tarjeta siempre tiene que verificar si en los alrededores no existe ningún otro mecanismo que sea no propio al cajero automático como una protuberancia alguna cajita algo que de alguna forma me diga oye que raro esto inmediatamente si sucede eso dar aviso al guardia de seguridad para que él pueda disponer de que ese cajero ya no se ocupe más no obstante cuando yo voy a digitar los números generalmente siempre es importante poner la mano para poder yo ver los números y que no haya ninguna cámara que me pueda o alguien atrás que me pueda estar vigilando que tipo de número digité posteriormente una vez que ya se haya hecho la transacción estar tomarse su tiempo y poder extraer la tarjeta que es muy importante siempre verificar que traje la tarjeta a pesar de que según mi experiencia policial muchas veces a la gente se le queda la tarjeta y la gente de seguridad las toma las guarda y después se la entrega pero el autocuidado es justamente a requerir esto o si yo no sé manipular el cajero automático prefiero sacar la tarjeta y dirigirme a algún ejecutivo para que me pueda ayudar no solicitar la ayuda de cualquier persona porque la persona que puede que esté detrás no siempre tenga buenas intenciones y va a querer hacerle alguna transacción o va a querer de alguna manera extraer alguna información sobre la clave una vez que se termina la manipulación de esto y se saca la tarjeta lo importante es poder pasar la mano en el en los ¿cómo se llama esto? en los teclados cosa de poder ya definitivamente bajo ninguna manipulación obtener el registro o el código que se obtuvo o que se aplicó ¿qué más? en general este es un muy buen sistema para poder extraer dinero pero también los malhechores lo utilizan para poder apropiarse de dinero menos mal que de alguna forma las entidades bancarias han dispuesto que solamente se pueda sacar una cierta cantidad de dinero y no la totalidad porque ahí sería mucho mayor la sustracción del dinero que podría ser ¿el uso de género también puede ser? sí lo que pasa es que de repente claro de repente aquí uno también tiene que verificar si es que esto está libre de algún cualquier elemento que pueda ser utilizado para poder copiar la tarjeta ahora porque yo les digo de que el primer código que uno lanza si es que llega a ser erróneo y si yo tiro por ejemplo si mi clave es 1,2,3,4 y yo quiero saber si mi tarjeta y tengo la sensación de que pudo haber sido clonada la puedo ingresar y digito 4,5,6,7 si la tarjeta inmediatamente me logro tener acceso para poder extraer dinero inmediatamente sacar la tarjeta y dar cuenta al banco porque esa tarjeta puede haber sido susceptible de haber sido clonada bueno de Quinchado fíjese que se realizó la cuenta pública del Icio Insular nivel básico aquí en el establecimiento hicimos dialogar con algunas autoridades encargados públicos en general veamos la siguiente nota nuestro trabajo obedece a dos lineamientos fundamentales el primero el primero el que nos señala la ley de aseguramiento de la calidad de la educación indica que la educación es un proceso de aprendizaje que permite que las personas alcancen su amplio desarrollo en el tanto en el ámbito espiritual ético moral afectivo intelectual artístico y físico y por otro lado el que nos señala nuestro proyecto educativo cuyo objetivo institucional es posicionar el Icio Insular en un lugar de vanguardia educativa en la región de Los Lagos por sus resultados educativos indicadores de eficiencia interna y por el desarrollo integral de sus estudiantes utilizando las bellas artes la actividad física la generación de propuestas culturales y la transversalidad llevar a cabo con mandatos por ley y por decisiones institucionales no es una tarea fácil es una suma de esfuerzos que prohigamos todos los que trabajamos en esta institución educativa como la institución insular autoridades a moderados alumnos profesores redes que también nos acompañan permanentemente porque plasmar lo que nos exige la ley que es educar a una persona integral no solamente el aspecto cognitivo que debería estar viendo mucho a nivel nacional está llevándose mucho la entaística quién saca mejor puntaje en el CIMSE pero nos estamos olvidando de formar a las personas y la ley nos manda a formar personas personas interas personas felices personas que se puedan desarrollar los máximos posteriores todos sabemos que no somos todos somos iguales somos diferentes pero no debemos avanzar en la medida de nosotros mismos y eso es lo que nos corresponde a nosotros como institución educativa hola buenas tardes ¿cuál es su nombre? me llamo Matilde Sangüesa bueno ¿qué le pareció todo esto de lo que presentaron? muy bonito todo estuvo muy lindo harta actividad me gustó me encantó el cóctel todo bonito ¿y la comida ¿cómo está? exquisita nada que decir ya muchas gracias gracias por su tiempo hasta luego hola buenas tardes don Carlos ¿qué le pareció la cuenta pública? bueno es un balance del año 2016 de don Francisco Vera como subdirector del liceo insular me pareció muy completa la verdad que mostraron muchos logros que obtuvieron durante el año 2016 ya sea en lo académico en lo escolar en lo deportivo en la parte artística musical ¿cierto? o sea fue una cuenta muy muy completa y obviamente se mostró los logros que tenía el colegio a nivel como ya lo dije un rato atrás a nivel de resultados y obviamente también la parte extraescolar que don Francisco reforzó mucho que es un complemento lo académico con el desarrollo del desarrollo humano de los alumnos es fundamental también para lograr objetivos ¿y la comida ¿cómo estuvo? rica el cocle estuvo buenísimo todavía estamos disfrutando y no queremos ir si no terminamos todo ya muchas gracias por su tiempo gracias hola buenas tardes don Osvaldo quería preguntarle ¿qué le pareció la cuenta pública? es muy interesante ver como se realizan tantas tareas al interior del colegio donde los protagonistas son los estudiantes nosotros en el liceo que tenemos como principio de gestión del liceo que todos los niños aprendan que ellos sean los actores principales de todo lo que nosotros preparamos para ellos y lo que ha hecho la licencia básica es una muestra del cariño que se le pone a las tareas pedagógicas que tienen como propósito formar a nuestros niños más y mejor bueno yo especialmente quería agradecerle por todo lo que ha hecho por ser esta escuela más tecnológica más avanzada y eso quería agradecerle nada yo quiero decir simplemente que aquí hay un trabajo con mucha independencia de parte de la licencia básica trabajan sus programas trabajan con su propia capacidad con su inteligencia y con sus recursos eso me encanta porque yo creo en eso y la licencia básica es una parte del liceo que nos llena de mucho orgullo muchas gracias por su tiempo hola buenas tardes don Fernando quería hacerle una pregunta ¿qué le pareció la cuenta pública? bueno primero me siento muy honrado y orgulloso de haber sido parte de esta cuenta pública del liceo insular en la cual deje en evidencia digamos el grado de preparación y el grado de compromiso con la educación que tiene el liceo eso hay que rescatarlo los valores que se inculcan las posibilidades de demostrar las capacidades de cada alumno son bastante apreciables y eso para nosotros es sentirnos orgullosos como ciudadanos y como vecinos acá de la comuna de Quinchado bueno muchas gracias estamos llegando al final de nuestro resumen semanal de noticias aquí en Chiloé Red 25 recuérdenos que nos ve en Dalcaue a Chau y Chonche y a las diferentes plataformas será hasta la próxima muchas gracias chau 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 chau